Hola, yo soy Pepe Pelayo, escribo libros para niños, aunque también para jóvenes y adultos. Y estoy grabando este video para enviarles un cariñosísimo saludo a todos los estudiantes del Colegio Inglés de Purranque en esta semana del libro que están celebrando. Eso me lo contó la encargada del CRA del Colegio, Alejandra Biligrón, y la coordinadora Valentina Vivanco. Bueno, pues solo quiero decirles que leer es fome, leer es lo más aburrido del mundo. ¿No es cierto? ¡Claro! Bueno, les voy a explicar. Es así porque muchos ignoran que cuando uno escucha una música que no le gusta o cuando ve una película que no le gusta, también es fome. Ahora todo el mundo, ¡no, no, no! ¡Sí, es fome también! ¿Cuál es el truco? El truco es escuchar música, ver películas y leer libros solo cuando le gusta a uno. No, la lectura es fome cuando a uno no le gusta el libro. Si abren el libro y les da placer lo que lee, eso evidentemente no es fome. Por eso les doy este consejo. Lean solo los libros que les gustan. Fuera del colegio estoy hablando, claro. Bien, un saludo cariñosísimo. ¡Chao!